Para nuestra próxima cámara oculta, queremos que la gente piense que hay un perro encerrado en el interior de un coche a pleno sol. Para ello, esconderemos en el coche un perro de peluche. En el coche también habrá unos altavoces para reproducir los ladridos del perro. Necesitamos también a una actriz, la dueña del perro, sin la más mínima intención de sacar el animal del coche. Soy Raquel, soy actriz y hoy interpreto a una chica que deja desatendido a su perro en el coche totalmente cerrado durante muchas horas. Pero como yo no soy así y me encantan los animales, hoy he utilizado a este perro para hacer la cámara oculta. Habrá gente maravillosa que dé la cara por él. ¡Qué pesado! ¡Cállate ya! Y eso que llevas aquí dos horas nada más, o todavía me queda una hora y media en la peluquería. Así que cállate ya. ¿Habrá alguien que evite que el perro siga en el interior del coche? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Nuestros compañeros activan el altavoz con los ladridos del perro. Pasan los minutos y nadie se acerca. Nuestra compañera María alerta de la situación a las personas que pasan cerca del coche, para asegurarnos que se enteran de los ladridos del perro. Oye, ¿sabéis de quién es este coche? Es que tiene un perro dentro, que está ladrando. ¿Lleva mucho tiempo aquí? Sí, ¿toda la mañana? Toda la mañana es que el perro está llorando. ¿No sabéis de quién es? Oye, por favor. Es que me da muchísima pena, ¿eh? La muchacha está preguntando de qué tiene este coche. Tiene un perrito dentro, que está llorando. Es que yo he pasado esta mañana por aquí y ya estaba. Pero digo, igual han venido algo, pero ¿qué va? A pesar de la insistencia de nuestra compañera, la gente no hace nada. Los cristales desde luego lo tiene bajado, o sea, que... Claro. ¿Es este oscuro? ¿Es este? Y aquí está el animalillo ahí llorando. Ah, pero está llorando, pero no tiene calor, ¿no? No. Hombre, a mí eso me da... Es que está el sol, es un coche oscuro, eso es mucho más calor que si es un coche más... Y es que, vamos, yo estoy angustiada. Nuestra compañera por fin consigue captar la atención de un grupo de señoras. Una de ellas se acerca al coche. Es que a mí me da muchísima angustia y yo me voy a tener que ir. Ahí está adentro. ¿Pero en el tapón? No, no, está ahí un transportín que tiene en una cajita encima, encerrado, y todo el animalito. Y es que yo ya no sé qué hace de verdad, mira cómo está. ¿Qué pasa? Ah, ¿qué es su coche? Sí, es mi coche, ¿por qué? Ya, mal. Hombre, ahí. Ah, está acostumbrado ya. No, está de la casa. Está acostumbrado, no pasa nada. No pasa nada, ¿por qué? ¿Ha pasado algo? No, pero el animal está ahí sufriendo, pues tendrá calor, como cualquiera que esté metido en un sitio de encerrado. Pero sufriendo, si es un perro, ¿cómo va a sufrir? No, un perro no sufre. Hombre, es que no, se está acostumbrado. Si yo me voy los fines de semana de viaje y lo dejo ahí encerrado. Pero que lo lleve, si hace que lo pones el aire, o abre las ventanas. Pero bueno, el calor a los perros no le afecta, ¿no? No, no, los perros que son animales, esos animales y las personas no... Hombre, no pasa nada. Yo es que ahora vengo del gimnasio, que he estado allí un rato y ahora voy a la peluquería. Pero vamos, que no le pasa nada, si es un perro. Pero un perro no se dice así, un perro es un animal. Pero si él está acostumbrado, está encerrado ahí, ya no hace nada. Vamos, que no es un niño chico. Hombre, le llaman a la policía, no, hombre. Pero, pero me abren una ventanita. Sí, la peluquería, yo voy a ir a la peluquería y... Mira, con esta rayita ahí, eso tiene más que suficiente. Es un perro, claro, es un perro. Hombre, claro, me voy a la peluquería. No, 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 muchas veces son menores que las personas. Yo después le echo una poquita de agua y ya hasta mañana me aguanta. No, no, pero no digas, es un perro. Hombre, pero si no le pasa nada, señora, si él está acostumbrado, está encerrado. Porle agua. Si yo le he tapado los cristales para que no se asusten y no cuando ve a la gente pasar, si no es no sé qué, ni nada, está acostumbrado a eso. Pues yo ya te digo, pues no llevo móvil, si no, pudo a la policía. No, hombre, no pasa nada. La señora dice que no llama a la policía porque no tiene móvil. Finalmente la actriz se marcha sin haber encontrado a nadie que dé la cara por el perro. Las horas siguen pasando y el calor va siendo mayor. El perro sigue ladrando en el interior del coche. Esta pareja se acerca al coche y se asoma para ver el perro. La chica pregunta por el dueño en el puesto de aceitunas que hay cercano y le dicen que la dueña, nuestra actriz, está en la peluquería. Fíjense en la reacción de la chica. Se marcha a buscar a la actriz a la peluquería. Perdona, el coche ese, el tourán, es de alguien de aquí. Mío, eh, sí. ¿Es tuyo? Sí. Hay un perro dentro, está, está que no... Pero qué pasa, pero qué... Porque el perro no deja de ladrar, está llorando. Pero eso está acostumbrado. Pero escucha, es que con la cara lo que hace, esa chapa, eso se convierte en 60 grados, eh. Pero que él está acostumbrado, es un perro, eso no pasa nada. Bueno, pero un perro, escúchame, es un ser vivo, eh. No me digas, es un perro, que él como, que no pasa nada, eso es un ser vivo, eh. Pero... Escúchame, que te lo digo yo, que esa chapa se calienta y eso son 60 grados. Mira, él ya lleva ahí por lo menos tres horas que he estado yo en el gimnasio y ahora lo que tarde yo aquí en la peluquería, pero eso no le pasa nada, si es un perro. ¿Qué le va a pasar al perro? Pues que se puede morir, que se puede morir, que se puede morir, que tiene un dedito ahí abierto el cristal, no le pasa nada, que no es un niño chico, ni un bebé, vamos. Vamos a ver. Que viene la policía, se le dice, viene aquí y te muestra. No, no, te muestra no, es que, por supuesto. Pero eso es el perro mío, que más da, ¿no? O sea, me ha estado acostumbrado, si yo me voy los fines de semana, lo dejo en el coche solo. Y yo no sé, que no es una persona, que es un perro. Al escuchar las palabras de nuestra actriz, la chica se indigna. Que no es una persona, es un perro, que ya que es un ser vivo, en serio, te lo estoy diciendo en serio. No me hables así como si fuera un perro, fuera una mierda, fuera, coño, que es un ser vivo, que te pongan a ti a plenoso, tía. Pero bueno, pero porque te indigna, tú por eso. Hombre, porque me indigno, porque es que tú te estás viendo la forma que tú tienes de hablar, de estar hablando, que es mi perro, que es mi perro, que no es el tuyo ni nada, que no le va a pasar nada. Vale, muy bien, pero no hables así de esa manera, chiquilla, que es que está el perro llorando, llorando. Sí, va a llorar, pero sí está acostumbrado, sí está acostumbrado. Escúchame, que está el muchacho de la cítula y está todo pendiente del perro porque está llorando el perro. Pero es que va a llorar, si los perros no lloran ni nada, los perros como mucho ladran y ya está. Lo que pasa es que, mira, le he tenido que poner los cristales oscuros para que no vea a la gente, porque se pone a ladrar por pena, para dar pena. Y ya está, pero vamos, que el perro no es tuyo, que el perro que más da, si es un perro, no me voy corriendo. Pero me indigna que el perro esté ahí, que está sufriendo el animal, y eso se recalienta, eso llega a 60 grados. Muy bien, esta mujer es maravillosa. Es maravillosa, vamos a por ella. Vamos a por ella. Esta chica es maravillosa, y salimos a decírselo. Somos un programa de Canal Sur, gente maravillosa noche, el programa de Toni Moreno. Lo veo, lo veo. ¿Lo conoce usted? Sí, sí. Quiero que tú te quedes tranquila, tenemos aquí puesto un transportín con un peluche, ¿vale? Y tenemos un altavoz reproduciendo ladridos de perros. Esto ha sido ficción, pero estas situaciones ocurren. Por eso nosotros las denunciamos. Es que me parece muy fuerte de que, no, es que es un perro. Yo a la policía lo llamo y le digo, ven ustedes a ver si está derecho. Si hay derecho en tener así. Es que está diciendo que es un perro, un perro, pero un perro es como una persona para mí, por lo menos para mí. Pero vamos, ves una persona así, te pone negro. Además, tú te has enterado que estaba la chica en la peluquería y has ido a la peluquería a preguntar por ella. Sí, es que vamos a ver, yo he tenido toda mi vida perro, toda mi vida animales. Y yo siempre los he tenido en condiciones y no sé, pero yo qué sé, yo que me, de verdad, me entiendo. Te ha indignado muchísimo y me decía, tú te escuchas como tú estás hablando. Porque ella está hablando de una manera totalmente insensible hacia lo que estaba ocurriendo. No, hombre, es que la veía con esa friarla hablando. Yo decía, digo, mira, de verdad, es que me parece muy fuerte como está tratando. Vanessa es maravillosa, pero queremos que se fijen en la reacción de esta chica que se acerca al coche. Parece que se marcha y no hace nada, pero sorprende a nuestra actriz en la peluquería. Escuchen lo que le dice a nuestra actriz. Hay un perrito, ¿dicen qué fue hecho? Ay, qué pesado, de verdad. No, pesado, no, que no puede estar un perro metido dentro de un coche. Yo me voy los fines de semana por ahí, lo dejo solo en el coche y no le pasa nada. No le pasa nada. Está ladrando, ¿no? Sí, pero es que solo está bien. Pues si está ladrando es que está bien. Uy, déjamelo. Si está ladrando es que está bien. Quiere quedarse con el perro mientras la dueña está en la peluquería. A ver, yo he ido al gimnasio, he tardado dos horas. Yo he estado en el gimnasio, ahora vengo a la peluquería, tengo que comprar todavía y al perro no le va a pasar nada, si el perro está acostumbrado. Bueno, vale, pero déjamelo, si yo, Maribel me conoce. Que el perro se pone ahí a saltar y a brincar y es muy pesado. Pero si tú tienes tres niños, ¿cómo te voy a dar un perro? Si tú tienes tres niños, ¿cómo vas a estar pendiente de llevar el perro? Bueno, pero ¿estás aquí pendiente de tres niños? ¿Cómo te voy a dejar un perro encima? Que no, que no. Que no le pasa nada. Dile, yo voy a tardar dos horas y media. Voy a tardar aquí, lo que tarde en comprar dos horas y media. ¿Vas a estar aquí dos horas y media? Bueno, tú la dejo un rato mientras yo, cuando yo me vaya, te lo llevo. Que no, hombre, que no, ¿cómo te voy a dejar el perro aquí con los niños? ¿Qué lleva desde esta mañana del coche? Claro, si me he ido a las nueve al gimnasio, está ahí, no le pasa nada. Si está ladrando, no le pasa nada. Pero vamos a ver, pero, pero, ¿está consciente? Para que tienes un perro, para tenerlo dentro de un coche. Venga, muy bien esta mujer, que se quiere quedar con el perro. ¿Te tengo que tener metido en el coche? Sí, hija, se va a dar a alguien que luego quede. ¿Dónde, pero? Porque se lo voy a dar a alguien, si yo estoy bien con él, o qué pasa, que es muy pesado, se pone aquí al atrás porque lo que quiere es apenas, y ya está. Pues no, por eso mismo. ¿Tú te quedas con el perro de verdad? Sí, sí. ¿Aquí, el tiempo que yo tarde? Hombre, yo voy hasta aquí. Cuando yo necesite irme, porque me tenga que ir, yo te doy el perro y yo te voy a ver el coche. ¿Pero y aquí te vas a quedar afuera con el perro mientras yo esté ahí? Con una huertecita. ¿Pero por qué? Dime por qué. ¿Qué te lleva a hacer esto? ¿Pero tú me conoces a mi de algo para quedarte con mi perro? Pero conozco al animal, por favor. Bueno, y si se hace caca, ¿tú le recoges la...? Claro, venga. ¿En serio? Ya recogí, no, muchas. ¿En serio, venga? ¿Pero qué lo haces, por dinero? No, no, lo voy a hacer por dinero. Nada, por amor al arte. ¿Y no me conoces de nada? Que me da igual, que no quiero que ella venga a la policía y ese perro esté ahí metido, que no tiene necesidad. Nuestra actriz sigue sin querer sacar al perro del coche y la chica la amenaza. Lo que de verdad es que lo que yo no entiendo es cómo podéis... No me voy a ir a la policía. Es que no entiendo. No me voy a ir a la policía. Bueno, tú te quieres quedar con el perro, no llames a la policía, si quieres te lo dejo, pero que... Vamos al coche y te lo doy. No, 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 que me lo deje, que te estoy esperando. Venga, pues vamos y te lo doy. Finalmente la chica llega a convencer a la actriz para que le deje al perro y nosotros salimos para decirle que es simplemente maravillosa. Venga, vamos. Venga. Esta mujer con un niño, con un bebé. No, que dices que son sobrinos suyos. Sí, pero que son un bebé con dos sobrinos. Venga. Ella está por delante. El carrito, los niños, el perro, la policía. Vamos a por ella. Venga, que no se da cuenta. ¿Me lo quedo? ¿Te lo quedas seguro? Te lo quedas porque eres una persona maravillosa. Ven para acá. Ven para acá. No te preocupes. Venga. No llores. No llores, mi vida. No llores. No llores, corazón. Escucha. Tranquila. Somos el programa de Toño y Moreno. Qué vergüenza, por Dios. No tengas vergüenza, si lo que has tenido es un acto de generosidad y de amor hacia los animales. ¡Güenza, qué vergüenza! Ya está. ¿Qué está pasando? ¿Ya? ¿Me da un abrazo? Ya está, tranquila. Tranquila. Dentro no hay un perro, ¿vale? Quédate tranquila. ¡Estaba adelantando! Sí, es una reproducción, ¿vale? Te lo voy a enseñar para que te quedes tranquila. Ella es actriz. No lo entendía, ¿por qué no lo podía entender? ¿No lo entiendes? ¿Cómo te llama? Maricar. Maricar. Mira, abre del coche, Raquel. Abre del coche. Y Marzo, digo, es que chalo todo. Mira, mi corazón. Es un altavoz, ¿vale? Lo que hay aquí. Y aquí dentro no hay nada, hay un peluche. Nosotros somos del programa de Toñi Moreno, Gente Maravillosa Noche. Sí, sí, yo lo veo, sí, yo lo veo. Entonces, ¿sabes lo que hacemos, verdad? Sí. Recrear situaciones de injusticia para ver cómo reaccionan los andaluces. Pero, 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 ¿por qué me ha tocado a mí? Te ha tocado a ti porque tú quieres mucho a los animales y no has podido evitar que te saliera esta reacción que ha sido estupenda. Ha sido maravillosa. Yo no lo entendía, no lo podía entender. Qué vergüenza, qué vergüenza. No tengas vergüenza, porque ya te da vergüenza, vergüenza, si has estado estupenda. Vergüenza. Tú sabrás que hay personas que les da igual tener un perro en un coche las horas que sean, porque tienen otros asuntos que hacer. Yo le he visto la ventana abierta y he dicho, digo, vamos, y está tan tranquila y dicen las muchachas del Pordillo. Dice, que es que está en la peluquería y vamos, que se ha ido otra vez para adentro. Digo, que se ha ido a la peluquería otra vez. Digo, bueno, yo había ahí hablado con Maribé. Digo, vamos, que a mí no me importa quedarme con el perro mientras ella está en la peluquería y yo le doy un paseo. La verdad es que no le iba a dar un paseo, me lo iba a llevar. ¿Te lo ibas a llevar? Sí. ¿A tu casa? Sí, sí, yo me lo iba a llevar. Yo le he dicho, ¿dónde he trabajado? No sé, que yo, es que si te vas a materna. Ya está. Que le hemos dado un sofoquillo, pero... Todo me pasa a mí, a mí todo me pasa. A mí todo me tiene que pasar. Entonces, ¿tú pensabas coger el perro y llevártelo a tu casa? Llevármelo. Porque tú entendías que el perro no estaba bien. De mi va ahí enfrente y digo, pues nada, yo cojo ahora, me lo llevo. Y ya que me busque, cuando me busque, pues ya... ¿Ya veríamos? Ya veríamos lo que pasaba. ¿Tú tienes animales, tienes perros? Sí, caballos y... ¿Y te puedo? O sea, te mostro con un tema. Que no, que no, que no. Menos pasando ahí, calor, ahí. Y cuando me ha dicho, he ido al gimnasio. Me ha dicho, he ido al gimnasio. Nada más que lleva dos horas. Nada más que lleva dos horas. Lleva esta mañana, digo, pero... Dice, aunque ya está acostumbrado. Que él está acostumbrado. Y para que tú lees un perro. No lo entiendo. Y si no, porque si no, ella no te lo hubiera dado o te lo iba a dar. ¿Hubieras llamado a la policía, de verdad? Sí, 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 claro. Me están llamando, vamos. Mira, pues ya está, atiende la llamada. Mi madre, mi madre. Cuéntaselo a tu madre. Que estoy aquí abajo, pero que ahora subo, que me ha acogido el programa de la Toñi Moreno. El programa de la Toñi Moreno, no te lo creen. Yo tampoco, yo tampoco, pero está el micrófono, la cámara, las muchachas. Y las niñas están aquí sentadas, el va de frente. Que esto es muy fuerte, mamá. No llores, mamá. Claro, que cápale bien al galgo. Y dice que soy maravillosa. Que dice que soy maravillosa. Ay, por favor, si yo es que yo te he visto en la tele. Ay, qué fuerte. Venga, tú dile que ya la llamaré yo. Mamá, que es que está aquí el programa de la Toñi Moreno. Venga, mamá, que te cuelgo, ¿vale? Que estoy nerviosa, vamos. La niña está muy bien. La chica está dormida, vamos. Venga, adiós. Venga, ya está. Ya está. Pero no me quedas bien más. Lo vas a grabar todo. Pues detrás de este gesto que has tenido, seguro que se esconde una persona estupenda. Ay, por favor. Y nos gustaría que nos dijeras tres nombres de tres personas, ¿vale? Que a ti te conozcan bien. Ay, por favor. Con las que podamos hablar de ti un poquito. ¿Quién te conoce a ti bien? ¿Me puede contar cosas sobre ti? Ay, yo que sé, mi madre, mi marido. ¿Tu madre, cómo se llama tu madre? Mi madre se llama Carmelita. Carmelita, ¿y tu marido? Oscar. Cariño mío, que has estado estupenda. Que de verdad que ojalá todas las personas que hubieran pasado por este coche hubieran reaccionado como has reaccionado tú. Así sufrirían muchísimos menos animales de los que sufren. Relájate. Muchísimas gracias. Y que sepas, si no lo sabes, yo te lo digo, que eres maravillosa. Ay, por favor.